¡Ajuey! Esto es un tema de éxito En este nuevo programa, vamos a bailar Las cumbias de... El alma de los sonidos en Puebla Aquí, en la cajete, se llama y se titula La cumbia de la vaca Las cumbias con... ¡Yepa! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar, familia, pereminos! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Esta noche para el cheque de débito ¡Yepa, muero! Ingeniero Grato Pansol Pongas a trabajar, licenciado O lo cambiamos por ingeniero, muero Pascual, amarrame la vaca Óyeme, Pascual, enciérrame la vaca Óyeme, Pascual, amarrame la vaca Óyeme, Pascual, enci... ¿Cómo dice el gato Pansol? Óyeme, Pascual, enciérrame la vaca Óyeme, Pascual, enciérrame la vaca Óyeme, Pascual, que se... ¿Mi compadre esta hermosa? Óyeme, Pascual, se la... No baila, pero como chupa Óyeme, Papal, que se la para el botero Óyeme, Pascual, se la... Mi gente de la cajete fuerte ¡Cumbia! ¡Entelequí, entrelequí, 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 entrelequí ¡Venga el sabor del acordeón! ¡Espetáculo en música! ¡Uepa! ¡Qué bonita los cueros! ¡Cumbia! ¡Publicidad de Chaparra! ¡Para que tú escuches, para que lo bailes! ¡Para que tú escuches, para que lo bailes! ¡Venga el acordeón! ¡Que se va a Palma Torral! Óyeme, Pascual, se la llevan los cuanteros Óyeme, Pascual, que se va para el botero Óyeme, Pascual, se la toman los cuanteros ¡Tapa, tapa, familia, para que me presenten! ¡Qué bonitas playeras! ¡Son las que has hecho por récord! ¡Uepa! ¡Cucuculumbia! ¡Y también dice que ya pasan las chamarras! ¡Cucuculumbia! ¡Cucuculumbia! ¡Para que tú escuches, para que lo bailes! ¡Para que tú escuches, para que lo bailes! ¡Para que lo escuche mi compadre Starboy! ¡Cucuculumbia! ¡Cuculumbia! 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 Levanta las manos cuando escuchas con mi abuelo Toda la familia Valencia por inglés Cumbia Vamos a vallar hermano y llevarlo en todo Cumbia Oye mi Pacoal que se va para el mazorral Oye mi Pacoal se la lleva el guantero Oye mi Pacoal se la lleva el guantero Oye mi Pacoal se la lleva el guantero ¿Y su gran amor la Lulú? Ay amor Agoní se se va Cumbia Hay nada más de amigas y compañeros amigos nuestros en este bonito programa Aquí en la cajeta de Puebla Ya estamos hoy otro día más Ya pues hoy en esta super ocasión Sonido en el vino Hoy nos acompaña mi compadre Es tonto Mis niños ya casi nos vamos a casa Pues ya Todo el fin de semana Y pues todo el fin del mes Y casi todo el fin del año en esta noche Vamos a continuar Porque pues en casa recuerden que también hay alguien que nos espera Para llegar a corretear a chivar Amén ¡Bien! ¡Bien! Gracias.